Buenas, en este vídeo voy a salirme un poco de lo que vengo haciendo habitualmente en este canal para enseñaros algo en lo que estamos metidos un grupo de gente que estamos intentando hacer algo en el tema de los videojuegos En primer lugar, os presento Owary Studios, somos una empresa joven de videojuegos en la que yo me encargo de la parte gráfica, todo el arte de videojuegos y actualmente tenemos dos proyectos en paralelos y uno de ellos es el que os traigo aquí para enseñaros de que va la cosa El juego que os quiero enseñar se llama Scarab, es un videojuego 2D de tipo runner y hace pocos días hemos lanzado una campaña en Kickstarter para promocionar el juego e intentar conseguir el objetivo de desarrollarlo y por eso quería presentaros básicamente, también os voy a hablar un poco de como realicé el arte de este juego o como estoy realizando el arte, para que así veáis como aplico todo lo que voy enseñando en este canal a mi actual dedicación más o menos profesional en el mundo de los videojuegos Sobre la campaña en Kickstarter, bueno pues deciros que estamos bastante ilusionados con la misma y en realidad llevamos pocos días, a fecha de publicación de este video, llevamos el 16% de financiación del objetivo final y la verdad es que está funcionando bastante bien en caso de conseguir nuestro objetivo, bueno, nos permitiría ya no solo acabar el juego sino añadirle una banda sonora de calidad y también añadirle más opciones, más niveles, más enemigos, más plataformas es decir, todo lo que se supone que una campaña de este tipo permite a un desarrollador y bueno, estas son algunas de las cosas que podéis conseguir si participáis en la campaña y en cualquier caso, toda promoción que nos podáis hacer, pues nos ayudaría mucho para alcanzar el juego el link a la campaña está en la descripción del video así que todo apoyo que nos podáis dar, pues será bienvenida y bueno, como este canal se trata sobre ilustración y dibujo pues voy a enseñaros algo del arte de Scarab y explicar un poco como se construyó en los escenarios y algo de los personajes es un juego 2D, por lo que la mayor parte del arte está realizado en Photoshop y la animación está hecha con Spriter que es un software comercial para animación 2D la verdad que es bastante económico, le recomiendo bastante y básicamente con estas dos herramientas está hecha la mayor parte del arte en cuanto al motor, pues utilizamos un motor también 2D pensado para HTML5 y se llama Construct2, no sé si alguien lo conocerá de los que ven este video y bueno, en realidad elegimos este motor porque no tendría sentido usar un motor 3D o cualquier otro motor que nos dé más de lo que necesitamos así que este motor, como digo, se llama Construct2D pues nos da todo lo que necesitamos y bueno, yo os quiero hablar en este video principalmente aparte de ya todo lo que comentaba sobre la campaña de Kickstarter y demás pues os quiero hablar de una herramienta para pintar que yo suelo usar para este tipo de trabajos que es la herramienta de selección de Photoshop así que sin más dilación vamos a ello normalmente cuando uno se plantea pintar un escenario o cualquier otro tipo de cosa suele coger directamente la herramienta pincel y elegir cualquier pincel que sea adecuado para el trabajo y listo pero yo os voy a proponer que utilicéis la herramienta de selección para pintar, las herramientas que tenemos aquí que es el tercer icono de la paleta de herramientas de Photoshop vemos que tenemos tres pues si elegimos la de herramienta de lazo de mano alzada con esa os voy a proponer que pintéis la idea es conseguir tener un acabado cercano al vectorial pero utilizando técnicas no vectoriales también podéis si queréis ir a Illustrator empezar a trazar líneas vectoriales y dibujar así vuestros escenarios o vuestras cosas para videojuegos pero esta idea que propongo de utilizar la herramienta de selección no es tan lenta como el trabajo vectorial en Illustrator y tiene la suficiente calidad de línea para obtener buenos resultados en ciertos trabajos como en el caso de este tipo así que por ejemplo aquí vemos dos escenarios en los que he utilizado en varias partes del juego pero aquí tenéis dos ejemplos en la parte de arriba si veis por ejemplo esa cartelería y el pez está hecho con la herramienta de selección y podéis ver un ejemplo aquí creáis una nueva capa y mediante el lápiz de la tableta hacéis una selección como si estuvieseis pintando así por ejemplo teníamos un pez y con esa selección realizada pues lo rellenáis del color que sea del color que sea o un gradiente que os va a utilizarlo de base ya depende de lo que queráis con esto conseguimos que el trabajo de línea sea mucho mejor que si utilizásemos un pincel cualquiera así por ejemplo el trabajo aparte de ser más lento el borde de línea es mucho más detallado que cualquier pincel que utilicéis ahí veis que la calidad de línea suele ser mucho mejor también lo suelo utilizar para crear hierba por ejemplo si hacéis esto aquí si queréis poner hierba por aquí así es mucho más cómodo pintar de esta forma que empezar a pintar en cada hoja de la hierba independientemente así es más rápido y la calidad de línea es la que queremos conseguir para este tipo de juego y nada más era simplemente enseñaros esta técnica que la verdad es que es bastante útil y que os lancéis a utilizarla a ver qué resultados conseguís muchas gracias gracias